Pareciera que la vida de las personas más famosas del mundo fuera conocida por todos. Sin embargo, ciertos detalles han dejado perplejos a muchos, como por ejemplo que algunas de las celebridades en realidad tienen un apellido prestado. Los siguientes son los famosos que son hijos adoptados. La modelo que atrajo la atención de todos los medios y causó tanta polémica, al momento de nacer, su madre no tenía tiempo para cuidar de ella y por ese motivo, le consiguió unos padres adoptivos para que la cuidaran por un largo tiempo. Al transcurrir siete años, cuando quiso recuperar a su hija, se presentó una fuerte disputa porque los padres putativos ya no querían devolverla. El pleito culminó con Marilyn dentro de un orfanato, buscando casa hasta que cumplió 16 años y se pudo casar. John Lennon Sus padres reflejaron una actitud de no haber querido concebirlo, por lo que antes de que continuara creciendo desde muy pequeño, decidieron llevarlo con una de sus tías, quien se encargó casi de toda su educación y formación. Poco fue el contacto que volvió a tener con sus progenitores el famoso músico inglés. Michael Bay Su apellido en verdad es prestado por una pareja que lo adoptó. Llegó a convertirse en todo un director de cine de talla mundial y duró largos años intentando buscar a su verdadera madre. Es conocido especialmente por haber dirigido la película Transformers. Nicole Richie Una presentadora de televisión estadounidense y famosa diseñadora, quien fue adoptada a los 9 años de edad por un prestigioso músico llamado Lionel Richie. Su verdadero padre fue Peter Michael Escobedo, un músico que fue compañero de banda de Lionel. Jamie Fox No fue bautizado con ese nombre, sino que primero se llamó Eric Marlon Bishop y fue abandonado por su verdadera madre. Quiso cambiar su identidad tan pronto como consiguió la fama y el éxito como actor y comediante. Faith Hill La estrella de la música country, también fue educada y formada por una familia adoptiva desde que era una bebé. Sólo hasta el año 1993, pudo hallar a su madre biológica. Christine Kinowitz Cuando tenía 5 años de edad, fue adoptada por una pareja que habitaba en Oklahoma. Siempre los consideró como sus verdaderos padres y ha manifestado en varias entrevistas que aunque sabe quiénes son sus padres biológicos, no le interesa para nada conocerlos ni entablar la más remota relación. Steve Jobs Nació en San Francisco, estado de California, en 1955, en una familia de muy escasos recursos económicos, por lo cual sus padres optaron por darlo en adopción a una pareja de casados que por alguna razón no pudieran tener hijos. Así fue, y desde temprana edad les fue entregado a Paul y Clara Jobs. Bill Clinton El expresidente de Estados Unidos, al nacer, ya había perdido a su padre, por lo que su madre viuda lo envió a vivir junto con sus abuelos, temerosa de no poder cuidarlo adecuadamente. Aparte de Clinton, otro presidente norteamericano adoptado fue Gerald Ford.